¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Quiero saber por dónde está el grupo de bailadores, Baja Negra? ¡Muy bien, muy bien! ustedes me van a disfrutar su alegría su entusiasmo de la siguiente manera ustedes quieren pedirle a Jesús María si lo quieren si quieren seguir y metiéndose lleguen a la semana seguida venga, venga, venga yo sé que todos ustedes son bailadores a la vida venga, venga, venga no voy atrás, vengase venga, venga, venga vengase más acá vengase más a decirlo eso señora, sí debe ser usted es mandarina ya me di cuenta es un único tráiganlo venga, venga, vengase vengase, vengase vengase, vengase no nos tengan miedo que nosotros no mordemos no reñamos, no hacemos nada diguen ángel yo me solamente complace los musicales no mintieron desplegados hay bastante espacio para seguir bailando ¿qué más? yo quiero bailar oigan muy contentos y muy alegres para todo ese equipo de bailadores que nos pongan inscritos acá, ok así que para las próximas chicas que nos visitan el baile del baile 581,000 es esta vez oiga, venga el baile del baile del baile del baile del baile extremista para que nos plaz anyone No hay mujeres en el mundo, como morias de mi banchillo. La Roma Grande y la Paragua, son todos barrios más queridos de mi ciudad. El parecido, el abrazado de forma de sello inconfundible de su majestad. La Roma Grande y la Paragua, son todos barrios más queridos de mi ciudad. El parecido, el abrazado de forma de sello inconfundible de su majestad. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 y ah ah no 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 y y y y y y y y ¡Aquídate de gol! Arriba la mano ¡Lóximo agujero! ¡Arriba la mano! ¡Y dónde están los huidososos! ¡Muigan yo marido! ¡Vamos a ver si están finas las mujeres! ¡Sólo de pelo, mujeres! ¡La mano arriba! ¡Sólo de pelo, mujeres! ¡Sólo de pelo, mujeres! ¡Pantita de arriba! ¡Sólo de pelo, mujeres! ¿Dónde están los huidososos? ¡Suscríbete! 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 ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a llegar hasta aquí solamente lo que tiene 15 y lo que se sienten de 15. Lo que se quedan allá a fondo es porque ya están casi que ancianos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.